Se juega la primera parte 26 minutos ya del compromiso Esto termina en el minuto 40 por si acaso Solamente se juegan 40 minutos por lado Cuando sale la selección boliviana a través de este fondo con Acerico Va saliendo Acerico dominando la pelota Va Acerico hacia el frente, atención va Toca el retrasado para que venga Chucky Se le choque la pelota ¡Gol! 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 De Perú, de Perú, de Perú, de Perú Cuando bordera el minuto 27 La que había ingresado Enrique Cerro en el fondo Y empata el conjunto peruano Alejandro Un error imperdonable de la selección boliviana Te digo, te decía Que tiene que estar concentrado el equipo boliviano Pero no puede generar este tipo de jugadas con mucho peligro Porque Perú tiene jugadoras talentosas, inteligentes De buen remate Que te puede generar el desequilibrio en cualquier momento Y apareció Enrique No se equivocó Y la variante técnico la metió Y de qué manera pagó la jugadora peruana Marcando el tanto del empate Uno a uno el partido Y se viene Bolivia ¡Gol! ¡Gol! ¡Saco el remate, Gol! Lo que menos tiene que hacer Bolivia es desesperarse Recordemos que el pasado compromiso frente a Perú También empezó así, Alejandro Entonces hay que tranquilizarse Y ir con hacer lo que sabe hacer la selección Porque ha sido prácticamente un dominio arrumador De un 90-10% le digo, Alejandro Exacto, desesperarse Esa es la palabra, ¿no? No desesperarse Porque en el partido de ida Bolivia iba al frente Perú se lo empató Se le dio vuelta Pero tuvo la voluntad Y salió al frente Manejó otra vez el partido Manejó la pelota Y supo pasar al frente en el marcador Sí señor, cuando viene la pelota Otra vez para que se venga la carga de Toledo Va Toledo Va hacia el frente Sacaba el remate arriba Cuando recupera la pelota Villaruel Pierde la pelota Villaruel Hay que buscar más sociedad Hay que dejar de jugar individualmente Porque esto es juego de conjunto Nosotros estamos a través de Bolivia Te ve indirecto Desde el municipio de Sacaba El estadio del Capitán 1 Va empatando el compromiso El conjunto pero bueno Recordemos que comenzó ganando Desde el minuto 8 Bolivia 1 a 0 con gol de Romero Hace ratito la base acaba de empatar La selección peruana Con Enrique Cierto Está empatado Alejandro Exacto, un partido empatado No se lo merecía Tal vez Perú Pero hizo daño Fue efectivo Al momento de llegar Robó una pelota importante Generó la jugada Sacó el remate Y terminó el gol 1 a 1 Resultado Se viene Bolivia Cuando viene Romero ¿Por qué no soltó la pelota de Romero Para Mamania? Sin golosina Romero Cuando ya sale jugando otra vez El conjunto pero bueno Va dominando la pelota Enriquez Va otra vez que la pelota Cuando tocaba Enriquez Tirando la pelota Para Nancari Se equivoca Nancari Cuando Rico pone la pelota Bolivia Pero le va a ser largo No va a llegar Mamani Sí señor Ahí lateral La pelota parada Desde el fondo Ahora También nos va a llegar A la pelota La pelota No va a llegar